¿Qué tal amigos de Casmas de Guaraz? Excelente noticias, una noticia maravillosa. La entrega de títulos del segundo condominio, es espectacular. Cuando haces las cosas bien, cuando eres coherente con lo que haces, ¿no? Miami Visperuano está accionando muy bien, está haciendo las cosas extraordinariamente bien, sin hacer daño a nadie, siempre pensando en el bienestar de la gente, en el bienestar de los propietarios, ¿no? Por eso que suceden cosas maravillosas, como la entrega del título de propiedad para el segundo condominio. Un saludo cordial, abrazos enormes desde la ciudad de Huancayo, más conocida como Huancayor. Aquí en pleno, en pleno prácticas de manejo de nivel óptico, todo lo que es de la carrera de ingeniería topográfica. Saludos desde Huancayo y no se olviden, visiten Miami Visperuano y compren su lote soñado, sus estacionamientos, que va a suceder cosas maravillosas. Chao, chao, cuídense, saludos.